TITULARES DE LA MAÑANA CON PEDRO GARCÍA OTERO La noticia del día, las noticias de la jornada tienen que ver más que nada con el tema económico y así desde este lunes entra en vigencia el impuesto, el cobro del impuesto para pago con dólares en efectivo. Y mi pregunta sigue siendo, ¿cómo van a hacer eso funcional si al final del camino los precios están expresados en bolívares? Con ello buscan incentivar el pago en bolívares en las transacciones, dice esta nota en primicias. El impuesto a las grandes transacciones financieras tendrá vigencia a partir del lunes 28 de marzo y se aplicará a las personas que paguen con dólares en efectivo u otras divisas en establecimientos comerciales. Por el contrario, estarán exentos los pagos móviles de cuentas en divisas, compras con tarjeta de débito o crédito de la banca venezolana. Es decir, lo que están incentivando es que haya depósitos en dólares en la banca o uso de bolívares. Pues, pero pareciera que es más que depositen dólares en la banca. No hay idea de cómo se va a facturar ese impuesto y quiénes son las personas obligadas y quiénes no obligadas, detalló Leonardo Bumiak en una entrevista con el Portal Descifrado. Nuevamente, es lo que yo digo, o sea, al final del camino una transacción es una transacción, sencillamente es una, una, unos bits, son unos bits y unos bytes. No se sabe quién pagó en efectivo, quién pagó en tarjeta, etcétera. No hay idea de cómo se va a facturar este impuesto y quiénes son las personas obligadas y quiénes las no obligadas, detalló Leonardo Bumiak en una entrevista con el Portal Descifrado. En su opinión, la información sobre el IGTF sigue siendo sumamente ambigua. El objetivo inicial del impuesto era grabar operaciones hechas en efectivo e iba a haber una alícuota entre 2 y 20 por ciento, pero esto ya no es así. Ahora hay una tasa fija de 3 por ciento que teóricamente iba a afectar las transacciones en moneda extranjera, explicó Bumiak. Entre tanto, las empresas privadas han comenzado a notificar a sus clientes sobre este nuevo impuesto de 3 por ciento sobre sus servicios. Aquí pueden leer mejor, en efecto, ya la entrada en vigencia del IGTF comenzará a surtir efectos en el sector comercial venezolano que ajustará sus tarifas de recaudación para no verse afectado directamente. Hasta ahora el impuesto solo se cobrará a las personas que paguen con divisas en efectivo en cualquier comercio. La intención es incentivar el uso del bolívar, ya que de hacerlo no es necesario pagar el impuesto, no pagarán el IGTF las personas naturales que hayan depositado sus dobles en cuentas en divisas, pero de la banca venezolana. Otra información que tiene que ver con el tema económico es que el Banco Central ha anunciado que emitirá títulos de cobertura indexados para absorber liquidez y bajar la demanda de divisas. Vuelve, después de muchos años, el Banco Central al mercado financiero del país. Esto es una nota de banca y negocios. El Banco Central de Venezuela retomará a partir del lunes del 28 de marzo próximo las operaciones de absorción de liquidez a través de la oferta de títulos de cobertura, los cuales estarán dirigidos a las instituciones bancarias, personas naturales y a las personas jurídicas privadas. Estos dos últimos a través de los bancos en los que mantienen cuentas abiertas. Con estas operaciones de mercado abierto, la autoridad monetaria complementa su estrategia de control de la liquidez monetaria con el fin de mantener controlada la evolución de la inflación y los movimientos del tipo de cambio en las mesas cambiarias de la banca al incidir en la demanda de divisas mediante una mayor captación de bolívares en circulación. Los títulos de cobertura destinados a las personas naturales y jurídicas privadas son denominados en moneda nacional y el monto mínimo de cotización es a partir de 50.000 con incrementos de 5.000, es decir, son casi 12.000 dólares, vale decir, no están a la mano de cualquiera. Ahora, estos títulos tendrán plazos de 28 y 56 días, obviamente están muy orientados a la banca porque, digamos, los montos son altos, colocados a la par y no negociables, excepto que antes de su vencimiento sean vendidos por sus tenedores únicamente al BCB. El rendimiento de estos títulos se obtiene a partir de la tasa de interés base anual de las operaciones de absorción TIDA y por la variación del índice de inversión publicado por el BCB, lo que significa que estarán indexados al tipo de cambio oficial, es decir, aunque están denominados en bolívares, terminan siendo títulos en divisas. Ref, como dicen por ahí los locales, Ref 5, bueno, así mismo, Ref 50.000. Los plazos y condiciones pueden variar entre convocatorias en atención a lo que disponga el ente emisor como resultado de su evaluación continua de las principales variables económicas, entre ellas las monetarias y las crediticias. Con los títulos de cobertura se intenta una mayor incidencia tanto en la trayectoria de los agregados monetarios como en el comportamiento del mercado cambiario, ya que ofrecen un rendimiento más alto a sus inversionistas con respecto a mantener coberturas en divisas, por lo que se constituyen en un instrumento más atractivo en comparación a estas últimas, sostiene el boletín de prensa publicado por el BCB, es decir, también intenta incentivar el uso de bolívares en vez de dólares. Dólares de los que una familia necesitó en febrero mínimo 177 para cubrir sus gastos mínimos, esto también es del mismo portal Banco y Negocios. El gasto mínimo de una familia para el mes de febrero fue de 820 bolívares, equivalentes a 177 dólares, es decir, que el nuevo salario mínimo en Venezuela, de 30 dólares, habría cubierto aproximadamente el 16% de ese gasto calculado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Sin embargo, para febrero el salario mínimo aún era de 7 bolívares, por lo cual cada familia necesitó 117,14 salarios mínimos para la fecha. La canasta básica de gastos mínimos mide las necesidades de alimentación, 80%, transporte 11% y servicios 9% de una familia compuesta por 5 miembros. De los 177 dólares que alcanza dicha canasta, 141 se gastaron en alimentos, 20 en transporte y 16 en servicios. Para cerrar el tema de la economía, hay una nueva manera también de pagar la gasolina subsidiada, cada vez se la ponen más complicada la gente, yo creo que al final del camino, para eso se dejan de tanto disimulo, pues, y terminan de eliminar ya la gasolina subsidiada y que pase lo que tenga que pasar. Pues el sistema Patria eliminó pago en bolívares en efectivo de gasolina subsidiada o si usarán biopago, PDB, de acuerdo con la información publicada en el blog Patria, esta medida que entrará en vigencia el próximo 2 de abril, se toma con el objetivo de simplificar el pago de combustible y la verdad de las cosas es que si lo hacen para simplificar, bueno, es como cuando dejaron de aceptar bolívares en el metro, ¿no? Supuestamente para simplificar y han enredado muchísimo más la cosa. La gente ayer estaba preguntando cómo era esto y yo les confieso, después de leerlo 10 veces, que todavía no lo entiendo. El pago en bolívares en efectivo para surtir gasolina subsidiada en las diferentes estaciones de servicios quedó eliminado. Solo será aceptado el pago a través del sistema digital biopago PDB, así lo informó el sistema Patria a través de su blog oficial este sábado 26 de marzo. De acuerdo con la publicación, la medida se toma con el objetivo de simplificar el pago del litro de gasolina en el momento de recibir el combustible, así mismo detallaron que el pago se hará de manera adelantada. En este sentido, se eliminará el pago en bolívares y quedará únicamente el pago de litros de la plataforma Patria a través del sistema biopago PDB. Este pago en bolívares, que actualmente es de 0.11 por litro, se realizará a partir del 2 de abril de 2022 de manera adelantada en el momento de recibir la asignación de gasolina subsidiada, se lee en el portal Patria. Asimismo, informaron que todos los usuarios que estén registrados en la plataforma deberán tener en cualquiera de los monederos de Patria el monto requerido para surtir gasolina, es decir, para 120 litros, el equivalente a 13,2 bolívares, según tasas vigentes a la fecha de la publicación de esta nota. Ahora, yo no sé cómo se deposita dinero en Patria. Por ejemplo, a los usuarios de la plataforma Patria se les hará un adelanto de saldo en su monedero digital para que puedan realizar el pago cuando les corresponda hacer la recarga de combustible. Aparentemente, la impresión que yo tengo, pero seguramente me corregirán, es que el primer pago, el primer mes, lo paga PDVSA. Entonces, si usted no tiene dinero en la plataforma Patria, que el primer mes le ponen los 13,2 bolívares para que usted tenga más sus 120 litros. Después, no sé qué pasará. ¿Será que la gente se inscribirá en los bonos? ¿Será que en Patria uno puede depositarse dinero, hacerse un adelanto efectivo? Y yo, la verdad, como les digo, no entendí este tema, que seguramente va a traer cola y va a traer más de un resquemor, porque ciertamente cada vez lo ponen más difícil. Noticias de la diáspora, fallece una venezolana y un bebé boliviano al cruzar por la frontera de Chile. Imagínense ustedes, una mujer de 78 años, 78 años. ¿Cuán grande tiene que ser tu desespero para que a los 78 años tú te pongas a caminar por un altiplano, por la frontera norte con Bolivia? Una mujer de 78 años y un bebé de solo seis meses fallecieron este fin de semana mientras trataban de ingresar a Chile por la inhóspita frontera norte con Bolivia, donde se vive desde hace un año una crisis migratoria y humanitaria. La mujer de 78 años y nacionalidad venezolana falleció la noche del sábado 26 de marzo mientras personal sanitario le atendía en una zona fronteriza de la comuna de Colchane, a casi 2.000 kilómetros al norte de la capital, luego de que sus familiares le alertaron que se encontraba mal. La segunda víctima es un bebé de seis meses de nacionalidad boliviana que falleció en otra zona de Colchane tras cruzar con su familia el agreste altiplano. La menor fue trasladada por su madre a la posta, lugar en el cual la facultativa de turno constató la defunción de la lactante, explicando que mantenía antecedentes médicos por hidrocefalia. Explicaron este domingo 27 de marzo las autoridades militares de la zona. El norte de Chile lleva un año sumido en una fuerte crisis migratoria con la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, la mayoría de nacionalidad venezolana, el colapso de pequeñas localidades fronterizas, la celebración de marchas contra la migración y ataques xenófobos. Empezamos con un bloque sobre la guerra de Rusia, la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania. Desde aquí les mandamos saludos, esto es titulares de la mañana, RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando regrese la democracia a nuestro hermoso país. Hay menestales en la dirección de la estación, Néstor Tobar nos acompaña en los controles. Quien les habla, Pedro García, hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía. Publicitaria de Tecno Hospitalar innovamos para servirle del consultorio veterinario del doctor Alfredo Kova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Ayer o anteayer se anunció la muerte del séptimo general ruso en la guerra de Ucrania. Una conversación grabada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos identificó al general de brigada Jakov Tresantsev, comandante del 49 ejército combinado de Rusia hablando con otro militar en estos términos. Esta guerra se ganará en unas horas. Ayer fue abatido por las tropas ucranianas en un nuevo golpe de mano en el aeropuerto de Gershon a las fuerzas armadas rusas. Ya son siete los generales alcanzados y veinte coroneles, bien por francotiradores o bien por drones que se ha cobrado el ejército de Kiev. Y esto para el ejército ruso es una desgracia. Que le maten siete generales. ¿Saben lo que cuesta formar un general? ¿Saben lo que significa para la moral de las tropas decir te matamos al general? ¿Saben el nivel de infiltración y el nivel de conocimiento de dónde viajan los generales, de dónde se mueven los generales, de quiénes son los generales para que los puedan asesinar así? Este fin de semana se hablaba de la retirada del ejército ruso de la mayoría de las zonas donde estaban, digamos, ya apostados y aparentemente ahora se limitarán al Donbass y a la región de Lugansk, que quieren, Lugansk y Donetsk, que quieren anexarse a Rusia o en donde quieren establecer repúblicas títeres. Uno no sabe si realmente es porque los rusos están perdiendo la guerra, que es lo que pareciera, ciertamente. Uno no sabe si desde el principio Rusia se planteó un ataque punitivo que destrozara a Ucrania para luego, pues, sencillamente por la negociación bajar sus objetivos a lo que realmente querían. La guerra es muy rara y es muy cruel. Y podrían ser ambas cosas. Podría ser que Rusia esté perdiendo la guerra y pudiera ser también que desde un principio esos fueran sus objetivos, pero que trataran de morder mucho más allá porque si les iba bien, les iba bien y si les iba mal, por lo menos se conseguían esos primeros dos objetivos que era lo que tenían, digamos, calculados desde un principio. Pero lo cierto es que la guerra no ha sido favorable para Rusia y este señor Rezanser, que ciertamente y aparentemente dijo que la guerra iba a ser un paseo, pues, se ha convertido en una víctima del paseo que iba a dar por tierras ucranianas. En ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial, dice esta nota de la patilla que se toma del mundo, se producía un hecho semejante que los generales enemigos se acerquen tanto al frente hasta resultar tan vulnerables como los propios soldados. La explicación le ofrecen no solo el altísimo número de bajas rusas de estos días, sino el nerviosismo que esto provoca. Fuentes de inteligencia occidentales aseguran que la impaciencia del Kremlin por conseguir resultados militares rápidos y la sensación de bajísima moral por parte de los militares rusos ha empujado a los generales a dirigir su tropa desde las mismas trincheras. En este contexto, cualquier francotirador experimentado y con buena mira telespectocópica puede identificar a distancia los barrocos rangos dorados sobre las guerreras verdes. ¡Bang! Dice la nota del mundo y esto también a mí me suena un poco extraño porque, por ejemplo, una de las cosas que se hace en toda guerra es que no sean muy distinguibles los... la ropa de los altos mandos no sea distinguible de la ropa de los soldados justamente por eso para evitar francotiradores. De hecho, hasta las charreteras son diferentes, ¿no? En la ropa de campaña más difícil de distinguir más difíciles de distinguir. Aquí tenemos una buena experiencia cuando ustedes ven a los militares vestidos en trajes de campaña sus charreteras son del mismo color verde, solo se pueden distinguir desde muy cerca. Esta es otra historia, bueno, esta se la leo después. Ah, pues, aquí tenemos más de la guerra en Ucrania, capturó uno de los sistemas de guerra más avanzados de Rusia. Ucrania capturó uno de los sistemas de guerra más avanzados de Rusia. El Krasuka-4 está diseñado para bloquear satélites, drones y misiles de órbita baja. Nos dice una nota de ABC. Un contenedor que las tropas ucranianas capturaron esta semana parece representar en realidad una pérdida rusa significativa y una potencial mina de oro para la inteligencia. Los que encontraron las fuerzas de Ucrania es un módulo de Krasuka-4 que estaba abandonado en las afueras de Kiev, parcialmente dañado, pero por lo demás intacto, según informó The Times. El Krasuka-4 está diseñado para bloquear satélites, drones y misiles de órbita baja, pero también se cree que puede rastrear aviones de la OTAN. Las fotos de la unidad publicadas en las redes sociales parecen mostrar el contenedor cubierto de ramas de árboles, posiblemente en un intento de camuflaje asegurado por parte de las fuerzas rusas en retirada. Qué raro que no lo volaron, pues, ¿no? Un Krasuka-4 completo es un sistema de dos partes que consta de un módulo de puesto de mando y un sistema de guerra electrónica montados por separado en dos camiones. Se cree que se utiliza un sistema Krasuka-4 contra los drones turcos Bayraktar TB2 en Siria, lo que interfirió con sus señales de control y provocó que se estrellaran. Los drones Bayraktar TB2 se encuentran entre los utilizados por las fuerzas ucranianas para destruir tanques blindados y convoyes de camiones rusos. Cuentes rusas han afirmado que en el pasado el Krasuka-4 puede detectar y bloquear varios tipos de radares, incluidos los de vigilancia, los sensores de imágenes de radares aerotransportados y los altímetros que se encuentran en los misiles. Tiene un alcance máximo declarado contra objetivos terrestres y aéreos de entre 150 y 300 kilómetros en cualquier dirección. Y esta nota que les voy a leer muestra cuán cuán permisivos la palabra que se me viene a la mente es otra pero les voy a decir así cuán permisivos han sido los europeos con Putin. La nota de ABC dice las escapadas secretas entre lujos de Putin a la costa de Alicante. El paso del dirigente ruso por la urbanización exclusiva Altea Hills siempre es discreto y nunca se confirmó si también visitó Torrevieja para una operación inmobiliaria. Nunca se confirmó toda la locuacidad que exhibe Vladimir Putin para comunicar y airear sus intenciones a la opinión pública mundial contrasta con la discreción con la que disfruta de su ocio al menos en sus escapadas secretas a la costa de Alicante en concreto a la urbanización de lujo Altea Hills pocos saben de sus idas y venidas a este rincón exclusivo al que solo se tiene acceso invitado por uno de los residentes un reducto cerrado a las miradas ajenas donde hay vigilancia permanente con cámaras las 24 horas y los 7 días de la semana y algunas de las viviendas superan los 7 millones de euros de precio y uno de cada 4 privilegiados que viven en este particular paraíso de la privacidad son rusos por lo que no es de extrañar ver carteles publicitarios en alfabeto cirílicos de hecho de hecho en el municipio hay empadronados 300 y en la misma provincia de Alicante donde la cifra de censados global se eleva a 25 mil se encuentra en la colonia más numerosa de España más al sur en Torrevieja cerca de 4 millones de residentes estables más otros muchos que forman parte de la población flotante precisamente entre los torreviejenses torrevejenses causó sorpresas y expectación a principios de milenio la noticia publicada por una revista rusa en la que se relataba como Putin había realizado una operación inmobiliaria de envergadura muchos recuerdan la anécdota aunque el Kremlin ni confirmó ni desmintió que el mandatario hubiera invertido en la vega baja alicantina nadie fue testigo tampoco de que viniera en persona pero en todo caso no les parecía feo Putin hasta que pasó esto eso que a pesar de que ya en los 90 le había dado una vida terrible a Chechenia y después a Georgia etc pero bueno la codicia de los europeos como decía y yo lo tengo que decir con todas las letras codicia codicia terrible como decía Lenin los imperialistas nos van a vender la soga con las que los vamos a ahorcar bueno ahí tienen ustedes un ejemplo Biden advirtió a Putin ni piensa en moverse un centímetro dentro del OCTAM este fin de semana fueron causaron controversia las declaraciones de Biden de las que después se retractó diciendo que Putin debía salir del poder hasta Macron en una declaración bastante poquito miedosa pues no dijo que que bueno que no era lo mismo Biden que vivía en con un océano de distancia que los europeos que tenían que enfrentarse a Putin diariamente si a mí me preguntan yo sí creo que Putin tiene que salir del poder obviamente que sí pero claro yo no tengo ninguna responsabilidad de mando a lo mejor las declaraciones de Biden fueron un poco destempladas el presidente de Estados Unidos Joe Biden avisó este sábado a su homólogo ruso Vladimir Putin de que habrá consecuencias si sus tropas se adentran un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN ni piensen en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN así advirtió el mandatario en un discurso del Palacio Real de Varsovia donde se congregaron cientos de personas Bolonia donde se encuentra Biden hace frontera con Ucrania es miembro de la OTAN y teme que hace frontera con Rusia por supuesto Biden afirmó que Estados Unidos tiene el deber sagrado de defender cada centímetro del territorio de la OTAN en función del artículo 5 de su tratado fundacional que establece que un ataque en un estado de la alianza atlántica es un ataque en todos el gobernante norteamericano reconoció que la guerra de Ucrania no durará ni días ni meses y pidió a Occidente que se arme de valor para un conflicto largo en tanto Zelensky Vladimir Zelensky dio una entrevista de más de una hora cuatro periodistas rusos hablando en ruso su lengua materna minutos después de publicarse en redes el regulador ruso Roskov Natsor ha prohibido su emisión y se ha abierto una investigación esto dice un tweet de este señor que firma como principio a Marsupia pero se llama Alberto Sicilia y que da muy buenos reportes de la guerra en Ucrania en tanto para cerrar este bloque el destino del oro venezolano en Rusia es incierto debido a las sanciones que pesan sobre el Kremlin el pasado 25 de marzo el Banco Central de Rusia dio a conocer que sus reservas de oro se encuentran protegidas en bodegas existentes en este país de acuerdo a información expuesta por la agencia de noticias TAS y Europa Press en esta misma línea la institución bancaria rusa indicó que las reservas son herramientas que le permitirán de acuerdo al ex directivo de PDVSA y consultor estratégico Pedro Mario Urelli la preponderancia que ha alcanzado Rusia con respecto al oro tiene mucho que ver con Venezuela Urelli especificó que las reservas rusas han crecido con pagos en oro que hace Venezuela y según dicen por servicio del macenaje de oro que le brindan a Nicolás Maduro mucho se ha dicho sobre el destino del oro venezolano que se encuentra en Rusia ya que con las consecuencias de la guerra el país sudamericano se ve con dificultad para mover este metal Urelli en su cuenta de la red social Twitter destacó que Vladimir Putin no dio garantía sobre depósitos en banco aduciendo que Rusia enfrenta la guerra económica de Occidente y habrá que asumir grandes pérdidas no es más que un refrito de las cosas que se habían venido diciendo dos muertos y varios heridos en un atentado en el norte de Israel esto fue en la ciudad de Adera y lamentablemente este fin de semana tuvimos que enterarnos de la muerte de Taylor Hawkins baterista de la banda Foo Fighters quien murió aquí al lado en Bogotá en el inicio de una gira sudamericana bueno Hawkins llevaba tiempo lidiando contra sus demonios y en su cadáver se encontraron marihuana antidepresivos tricíclicos benzodiazepinas y opioides entre otros un verdadero cóctel de medicamentos son las 6.49 minutos vamos con un momento de publicidad quiero hablarles de Tecno Hospitalaria perdón porque somos el nombre propio en equipamiento en reparación de mobiliario de equipos médicos estéticos para clínicas para consultorios médicos para consultorios odontológicos para consultorios estéticos busque en nuestra página web www.tecno-hospitalaria.com y luego de que usted busque y que elija lo que quiere comprar usted puede incluso hacer su pedido y que se lo entreguen con delivery o irlo a buscar a nuestras instalaciones www.tecno-hospitalaria.com arroba tecno-hospitalaria en Instagram o llame simplemente al 919 0212 919 9549 tecno-hospitalaria innovamos para servirle hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica porque son más de 30 años de experiencia atendiendo animales desde peces hasta caballos el doctor Alfredo Cova los atiende y le ofrece el servicio de laboratorio clínico atención nutricional cirugías electivas planes de vacunación incluso odontología veterinaria y para los peluditos de la casa de la casa por supuesto la peluquería canina 0212 661 1546 0414 127 7 947 avenida Teresa de la Parra a ni Arturo Michelena siempre me equivoco a ni Arturo Michelena entre calles Manuel Díaz y Damas Villalba se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía integral para el bienestar de su mascota unos titulares ya para ir cerrando este fin de semana hubo un ataque también contra el Palacio de Justicia de Maracaibo un exfuncionario del CONAS supuestamente se atribuye el atentado y promete derramamiento de sangre el recluso fugado del ratén de Cabimas Enrique Guzmán Chirinos conocido como el CONAS era funcionario activo del grupo anti extorsión y secuestro afirmó ser el autor intelectual del atentado con Granadas contra la sede del Palacio de Justicia en Maracaibo Estado Zulia por medio de un audio filtrado en las redes sociales Guzmán Chirinos explicó las razones que lo motivaron a ejecutar el ataque acusó a la presidenta del circuito judicial penal del Estado Zulia Banderlela Andrade de haberlo condenado a 17 años de prisión sin pruebas fui yo quien ordenó el atentado terrorista al Palacio de Justicia del Estado Zulia expresó el hombre por medio material difundido por periodistas de suceso a través de sus redes sociales y se hizo esto digo si además de hacerlo anunció que había sido él pues lo que se está ganando es que sencillamente vayan y lo casen pues no lamentablemente es así maestros explican porque el nuevo aumento les quitó el beneficio salimos perdiendo dicen los maestros venezolanos están de acuerdo con la nueva actualización del salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro debido a que atenta contra los beneficios logrados mediante la última convención colectiva así lo explicó la representante de la Federación del Colegio Nacional de Maestros Raquel Figueroa quien denunció que el incremento despoja al sector de todos sus derechos contractuales en mi entrevista para el radio Fe y Alegría dijo que es la segunda ocasión en la que se menosprecia a los educadores mientras tanto Human Rights Watch emite un informe donde acusa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ser cómplice del ELN lo emitirá hoy Human Rights Watch difundirá mañana por hoy un nuevo informe allí acusa a la FAM y la GNV de complicidad directa con el ELN el reporte habla de numerosos abusos contra la población civil que se vienen cometiendo en la zona de frontera entre ambos países múltiples testigos personas desplazadas y funcionarios humanitarios les verificaron la alianza de miembros de la FAM y la GNV con el grupo extremista han hecho parte de crímenes que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas según la nota de punto de corte un grupo de pescadores rescató a seis personas en aguas del Golfo de Paria este viernes fueron rescatas a seis personas en el Golfo de Paria de acuerdo a información de protección civil estos se encontraban en una embarcación llamada Xcaís 1 la cual tenía bandera trinitaria habitantes de Guiria informaron al peintazo que el grupo de náufragos estaba constituido por cinco adultos y un niño quienes salieron de Trinidad de Trovago y Trovago junto rumbo a Guiria se incendió un food truck en Plaza Venezuela saben ustedes que Plaza Venezuela pues ahora tiene food trucks y está divertido es un sitio donde va muchísima gente los fines de semana y justamente yo pasé por ahí este sábado chicos será que yo tengo ojo 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 eso mal de ojo porque yo pasé este fin de semana y vi justamente ese camión y dije que bonito tiene hasta terrazas pensando yo ¿no? pasé por ahí y dije tiene hasta terrazas se podía subir al segundo piso un vehículo de comida rápida se incendió este domingo en horas de la mañana en las inmediaciones de Plaza Venezuela parroquia el recreo del distrito capital en tanto tenemos que lamentar también la muerte del periodista venezolano Pedro Niquen García a causa de un infarto Pedro Niquen García hijo del abogado venezolano y ex juez de la corte interamericana de derechos humanos falleció este exálogo 26 de marzo a causa de un infarto la noticia se dio a conocer a través de Twitter en la que amigos y colegas del también periodista enviaron mensajes de condolencia a sus familiares Niquen se destacó como reportero de Radio Caracas Televisión también hubo este fin de semana un altercado en el pub Greenwich de Altamira supuestamente un funcionario del CICPC sacó una pistola y amenazó a otros comensales bueno ha sido detenido el funcionario del CICPC y se abrió una investigación sobre lo ocurrido y además el Greenwich pues será cerrado hasta nuevo aviso quedará cerrado hasta nuevo aviso eso viene funcionando desde hace más de 40 años yo toda mi vida recuerdo al Greenwich en Altamira buen inspector del SEBIN durante el siniestro vial en Carabobo un inspector del SEBIN identificado como Yacil José Pérez Castillo murió en horas de la mañana de este domingo 27 de marzo luego un siniestro vial en la carretera nacional Huigüe Maracay fuentes ligadas al cuerpo policial indicaron que el hecho se registró cuando el vehículo marca Siena en el que viajaba Pérez Castillo de 27 años de edad impactó con un Renault Logan en la calle principal del sector aduana la aduana para cerrar dos informaciones este año habrá Nazareno de San Pablo en Semana Santa y esto es sin duda una buena noticia este año no habrá recorrido en el Papamóvil la imagen del santo permanecerá en el templo pero se podrá visitar y para terminar se rumora porque no es un hecho no está oficialmente confirmado que Deina Castellanos nuestra querida futbolista venezolana se ha casado con una abogada española hasta este domingo hasta la noche este domingo 27 de marzo Deina Castellanos no ha confirmado que se casó ni tampoco que estaba celebrando no vio detalles de lo que estaba celebrando solo colocó un día bonito e inolvidable y esta es su supuesta esposa la feliz pareja sin embargo no podrá hacer oficial su matrimonio en Venezuela porque en Venezuela país donde el régimen que gobierna es teórico de la vida y no es habla mucho de los derechos de la población LGBT pero no se mueve un centímetro en función de garantizar esos derechos pues en Venezuela Venezuela es el único país de Sudamérica donde el matrimonio igualitario aún no es legal y bueno quiero comentar para cerrar este programa una nota de Meridiano que dice que se lanzó al agua pero en ninguna parte dice que lo hizo con otra mujer es decir la homofobia encubierta que tanto daño nos hace 6.57 minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan de él si Dios quiere nos encontramos mañana chao informe rcr presentó titulares de la mañana con pedro garcía otero este programa fue presentado por tecnospitalaria.com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos en santa mónica consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía total para el bienestar de su mascota rcr 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 rcr